Si bajas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Facebook es un motor de vigilancia. Abusa a sus usuarios. Es su motivo de existir. Entonces, si pones la foto de alguien en Facebook, le ofreces una oportunidad más para vigilarlo. Por favor, no pongas fotos de mí en Facebook. Y en cuanto a fotos de tus amigos, es tu decisión, pero sugiero tampoco poner fotos de tus amigos en Facebook. De tus enemigos, quizás. La otra cosa, si grabas la conferencia y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre. Es decir, los formatos OGG o WebM. No en MP nada. No en Flash, y no en RealPlayer, ni Windows Media Player, ni QuickTime. Nunca. Por favor. Y por favor, pon la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de mi punto de vista personal. Quiero explicar por qué he llegado tarde. Porque me da pena haberlos hecho esperar tanto tiempo, pero no fue de mi culpa, fue el plan. Hicieron un plan destinado a fracasar. Enviaron a alguien en coche por mí, quien dijo que sólo podría llegar a las nueve por mí, y que así no llegaría aquí a la hora. Pero hicieron este plan a pesar de todo. ¿Por qué no pedirme venir en metro? ¿Habría podido venir fácilmente en metro antes de las diez? ¿Por qué no? No estoy seguro, pero tengo una teoría. Mi teoría es que fue la hospitalidad obsesiva. Es una debilidad de este país y de la cultura hispánica. Es muy importante aprender a acabar con la cortesía. La cortesía hace molestia y nada más. No cortesía, sino practicidad. Porque de verdad, para tratarme mejor, los han tratado muy mal. Entonces comienzo el asunto. El asunto, si recuerdo bien según mi computadora, es el derecho de autor versus comunidad. Es la respuesta a una pregunta que suelen preguntarme al final de una conferencia sobre el software libre. Entonces, para que tenga sentido, necesito comenzar explicando brevemente el asunto del software libre. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es justo. El segundo es injusto. El primer caso es el software libre. Porque para tener el control del programa, los usuarios necesitan unas libertades. Y estas libertades hacen el criterio del software libre. Hay cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras. Muchos programas no libres ni siquiera dan esta libertad. Restringen hasta el uso de las copias autorizadas. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Pero estas dos libertades solo proporcionan el control individual de un usuario humano o organización sobre el programa. El control individual no basta porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar. No saben ejercer la libertad uno. Y tampoco para un programador el control individual no basta porque cada usuario usa miles de programas. Ninguna persona es capaz de comprender el código fuente de tantos programas ni de escribir personalmente todos los cambios que desea. Solo un estado sería capaz. Pero si no eres estado, no puedes. Entonces necesitamos también el control colectivo del programa. Es decir, que cualquier grupo de usuarios puede ejercer el control de su versión del programa e invitar a otros a participar. Para el control colectivo necesitamos dos libertades más. La libertad dos es la de ayudar a los demás. De hacer y distribuir copias exactas del programa. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad. De hacer copias de tus versiones modificadas y distribuirlas a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades, los usuarios que quieren colaborar pueden distribuir copias con sus cambios entre ellos y también pueden ofrecer su versión al gran público. Y así tenemos el control colectivo también. Pero si no es ofendible, si los usuarios no tienen estas libertades, no tienen el control del programa, entonces es el programa que tiene el control de ellos. Pero siempre hay alguien, el dueño del programa, que tiene el control del programa y a través de él ejerce el poder sobre los usuarios. Poder injusto que nadie debería tener. Entonces, el programa no libre genera un sistema de poder injusto. Por eso se llama privativo. Privativo, porque por su manera de distribución, priva de su libertad a sus usuarios. El software privativo no debería existir. El objetivo del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. En los programas privativos frecuentemente encontramos funcionalidades malévolas, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilarlo, restringirlo o abusarlo. Y existen en los programas privativos los más comúnmente usados. Un paquete privativo en el cual se han descubierto todos los tres tipos de malévolo, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades de vigilancia que transmiten datos acerca del uso de la máquina a algún servidor. Se ven las funcionalidades de restringir al usuario en lo que hace con los datos que tiene en su propia máquina. Se llaman los billetes digitales. No se ven las puertas traseras, pero han descubierto dos puertas traseras en Windows. Que aceptan comandos para hacer cosas al usuario sin pedir su permiso. Cosas que pueden abusarlo. Entonces, Windows es malware. Pero, es peor aún. Porque una puerta trasera permite que Microsoft impone cambios de software a distancia. Es decir, es una puerta trasera universal. Cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy podría ser impuesto por fuerza mañana. Entonces, Windows es malware universal. Pero, las computadoras de Apple vienen con sistemas con funcionalidades malévolas. En los iThings, porque son monstruos, han descubierto funcionalidades de vigilancia. Tienen los billetes digitales los más afectados de la historia de la informática. Porque Apple ha tomado hasta el control de la instalación de aplicaciones. Practica la censura arbitraria de aplicaciones. Y también tienen una puerta trasera admitida. No sabemos si es universal, pero es una puerta trasera. Entonces, cuando los usuarios encuentran una manera de romper una parte de los billetes digitales para poder instalar las aplicaciones de su elección lo llaman jailbreak, que significa escaparse de la cárcel. Así reconocen que estos productos son computadoras cárceles. Entonces, es malware. Flash Player es malware. Tiene una funcionalidad de vigilancia y billetes digitales. Flash Player es gratuito, pero no es libre. Entonces, ¿qué significa su gratuidad? Significa que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. No estoy por el software gratuito. El precio, si hay precio, es un detalle sin importancia ética. Estoy por la libertad. No estoy en contra de vender o comprar copias de programas. Estoy por respetar la libertad de todo usuario. Otro ejemplo es la gran mayoría de los teléfonos móviles. Porque tienen funcionalidades de vigilancia, transmiten su ubicación GPS, que el usuario lo quiera o no. Y también tienen una puerta trasera universal, por la cual una empresa puede imponer cambios de software sin pedir permiso. Y han usado a veces esa puerta trasera para convertir los teléfonos móviles en dispositivos de escucha, que transmiten toda la conversación en su ambiente. Y no hace falta hablar en el micrófono. Es capaz de escucharte desde ahí. O desde ahí. Por eso, rehuso tener teléfonos móviles. Ese producto sería muy cómodo, pero su vigilancia sería el sueño de Stalin. Es mi deber de ciudadano no tener uno. Entonces, ya acabo de mencionar los productos privativos los más usados en el mundo. Casi todos que usan software privativo usan uno de estos ejemplos. Pero en el software libre casi nunca hay funcionalidades malévolas, porque los usuarios tienen el control. Si hubiera una funcionalidad malévola, cualquier usuario podría cortarla. Cuando tenemos el control del programa, podemos evitar que nos abuse. Pero con el software privativo, solo el dueño tiene el control. Entonces, siente mucha tentación de aprovecharse de su poder para abusarnos. Y lo hacen porque son corporaciones. Es decir, psicópatas. Psicópatas por su estructura se crean como psicópatas. Entonces, ¿qué hacen con su poder? No abusan. Hay que negarles este poder para que no puedan abusarnos. Bueno, cuando comencé a dictar conferencias acerca del software libre, al final, de vez en cuando me preguntaban si las mismas ideas se aplicaban a otras cosas que no sean software. Pero, esta conferencia responde a la pregunta. Pero, si tienes una copia, solían preguntarla acerca de los objetos físicos. Pero, esa pregunta no tiene mucho sentido porque para la mayoría de los objetos físicos no hay copiadoras. Entonces, ¿qué significaría la libertad de hacer copias? No hay una copiadora capaz de copiar este micrófono, ni esa silla, ni esta mesa, ni esa caja, ni ningún chip. De hecho, la tecnología actual no funciona así, quizás en el futuro. Pero, hoy en día, este asunto no tiene importancia práctica. Entonces, acerca de los objetos físicos, la pregunta no es importante. Pero, hay cosas que sí podemos copiar y cambiar. Las obras, las obras, por ejemplo, publicadas, podemos tener, cuando son digitales, podemos tener copias en nuestras computadoras. Y, con ellas, podemos copiarlas y cambiarlas y distribuirlas. Entonces, ser libres o no de hacerlo, tiene efecto práctico en la vida. Es una pregunta importante. Entonces, voy a responder a esta pregunta. Para las obras. Si tienes una copia de una obra, que no sea software, normalmente, la única cosa capaz de restringir lo que hagas con esta obra, es el derecho de autor. Entonces, la misma pregunta puede formularse del otro lado, preguntando, ¿qué debería decir el derecho de autor? Para considerar esta pregunta, es útil tomar primero el asunto de la historia y desarrollo del derecho de autor y también de la tecnología de la copia, porque se han desarrollado juntos. Un cambio tecnológico no puede tener efectos a los principios básicos éticos, porque son demasiado profundos, fuera del alcance de un cambio tecnológico. Pero, cuando aplicamos nuestros principios éticos a una cuestión específica, lo hacemos considerando los resultados probables de las opciones disponibles y buscando los resultados. Un cambio de contexto, por ejemplo, tecnológico, puede alterar los resultados probables de un acto. Y así, y así hacerlo mejor o peor que antes. Por ejemplo, si supiéramos resucitar a los puertos, el asesinato no sería tan malo. Entonces, consideramos la historia de la tecnología de copiar. La copia comenzó en el mundo antiguo, se hacía a la mano, leías una copia del libro y escribías otra copia. Un método muy lento, pero con otras características interesantes. Primero, no tenía economía de escala. Hacer diez copias de esta manera, te costaba diez veces el tiempo de hacer una copia. Segundo, no necesitaba ninguna herramienta especial fuera de las herramientas para escribir. Tampoco necesitaba ninguna capacidad especial fuera de saber leer y escribir. Entonces, resultó un sistema de producción descentralizado de copias. Porque donde había una copia que alguien dispuesto a copiarla, lo hacía. En el mundo antiguo no había derecho de autor. La idea no existía. Si tenías un libro y deseabas copiarlo, lo hacías. Y nadie intentaba decirte que no. Excepto en el caso de que el príncipe local a él no le gustaba el libro. En ese caso podía castigarte muy fuerte. Lo que no es el derecho de autor, sino algo estrechamente relacionado con el derecho de autor, es decir, la censura. Y todavía hoy en día tienen una relación muy estrecha. El mundo antiguo seguía copiando así durante milenios. Pero luego hubo un avance tecnológico, la imprenta, que hacía mucho más eficiente la producción de copias. Pero no de manera uniforme. En el mundo antiguo, la producción de una copia y la producción de muchas copias eran igualmente poco eficientes. Pero con la imprenta, la producción masiva se hizo mucho más eficiente. Mientras la producción de una sola copia no cambió porque era más rápido hacerlo a la mano que con la imprenta. La imprenta como tecnología tenía una economía de escala porque preparar la tipografía costaba mucho tiempo. Pero luego podías hacer rápidamente muchas copias idénticas. También fue herramientas muy caras. La prensa y la tipografía, la gran mayoría de la gente que sabía leer no tenía las herramientas de la imprenta. Y tampoco sabía usarlas porque es una capacidad. No es la capacidad de leer y escribir, sino otra capacidad. La mayoría de la gente letrada no sabía manejar la prensa. Entonces, resultó un sistema centralizado de producción de copias. Copias de un libro se producían en pocos lugares y luego se transportaban a donde alguien quería dibujar. El derecho de autor comenzó con la imprenta. El derecho de autor moderno comenzó, pienso en Inglaterra, más o menos en 1557, como un sistema de censura. Quien quisiera publicar un libro tenía que pedir permiso al Estado. Y el permiso fue otorgado como un monopolio perpetuo a un editorial. Pienso que comenzó como censura de los protestantes. Pero luego se usó como censura de los católicos. Pero más o menos en 1680 abandonaron la censura. Los editoriales reclamaban su monopolio perdido. Pero lo que hacían unas décadas más tarde fue otra cosa. Otorgaron al autor un monopolio de 14 años, pienso, sobre la publicación de la obra. Y podía continuar su monopolio de 14 años más y seguía viviendo. Y la idea comenzó de que este monopolio sería un sistema para fomentar la escritura. Cuando escribieron la constitución de los Estados Unidos de América, había el propuesto de otorgar al autor el derecho de un monopolio que fue rechazado. Lo que hacían en lugar de eso fue permitir opcionalmente el establecimiento de un sistema de derecho de autor con el objetivo explícito de fomentar el progreso. Y también la constitución dice que el derecho de autor debe durar un plazo limitado. Desde entonces los editoriales han hecho todo para que olvidemos de esta decisión. Pero en la época de la imprenta, el derecho de autor funcionaba como una reglamentación industrial, reglamentando a los editoriales en manos del autor, pero concebida para proporcionar beneficios al público. Por consecuencia, era muy poco controvertida, fácil de aplicar y probablemente beneficioso al público. Muy poco controvertido porque no restringía a los lectores, solo a los editoriales. Entonces, los lectores no se quejaban. Fácil de aplicar porque solo tenía que aplicarse a los editoriales. Y es bastante fácil descubrir quién publica un libro. Vas a la librería y preguntas, ¿de dónde viene este libro? No exige revisar las casas computadoras y conexiones internet de todo el mundo. Y era probablemente beneficioso al público porque según el concepto legal del derecho de autor, el público trocaba una parte de su derecho natural, de copiar cualquier cosa, un derecho que no sabía ejercer. En cambio, al beneficio de más obras escritas, más libros disponibles para contar, más conversación sobre asuntos importantes para la sociedad. Entonces, nosotros, el público, recibimos un beneficio real en cambio a una libertad imposible de usar, que no valía directamente en nada. Y así, ganábamos algo. Si trocas algo que no puedes usar, que no tiene ningún valor directo para ti, en cambio a algo que sí tenga valor, ganas algo. Pero, y si todavía fuera la época de la imprenta, supongo que no me quejaría del derecho de autor, pero la época de la imprenta está cediendo poco a poco a la época de las redes informáticas. Otro avance tecnológico en la tecnología de la copia, que también hace más eficiente la copia, y también de manera no uniforme. En la época de la imprenta, teníamos la copia individual muy caro y incómodo, la producción masiva de copias muy eficiente. Pero con la tecnología digital tenemos esto. Ambos han ganado, pero es hacer una copia a la vez que ha ganado lo más. Y es casi tan eficiente como la producción masiva. Hoy en día, por ejemplo, hay cientos de millones de personas que pueden copiar discos compactos cuando quieran. Es totalmente factible. Entonces, este cambio tecnológico ha cambiado el papel del derecho de autor. ya no funciona como una reglamentación industrial a los editoriales en manos de los autores concebidos para proporcionar beneficios al público porque ya quieren aplicarlo directamente al público, a todos, a los lectores. ya es una restricción al público en manos principalmente de los editoriales en nombre de los autores. Es decir, incluso ha perdido su justificación. Ya no es muy poco controvertido. Ya crean partidos políticos para presionar en contra. Ya no es fácil de aplicar porque piensan aplicarlo a todo el mundo. Proponen revisar las computadoras y las conexiones internet de todo el mundo. Y ya no puede ser beneficioso porque la libertad natural que trocábamos sin quejarnos porque no sabíamos ejercerla ya podemos ejercerla con nuestras computadoras y ya queremos ejercerla. Entonces, ¿qué haría un Estado democrático? ¿Qué haría un Estado que quisiera representar a su pueblo? Diría hay que disminuir este truque. El pueblo ya necesita esta libertad. Por lo menos una parte tenemos que disminuir la libertad que el pueblo ceda para recuperar las partes esenciales de esta libertad para el público. Es decir, que disminuiría el poder del derecho de autor. Podemos medir la falta de democracia en nuestros Estados por su tendencia de hacer el contrario. Van aumentando el poder del derecho de autor justo cuando ya es insoportable. hay varias dimensiones. Por ejemplo, hay la dimensión de plazo. ¿Cuánto tiempo debería durar el derecho de autor? Cuando comenzó en Inglaterra duraba 14 o 28 años. No tanto tiempo. Pero no